Lola Tengo que decirte algo Lola ¿Ahora? Si, ahora Tranquilo, no le va a pasar nada Cualquier duda le preguntan a las enfermeras o a los médicos en la sala Que no sabe lo que tiene que hacer Mirá que te conozco, si querés cambiarlo hay que hacerlo ahora Si te digo lo que quiero cambiar hay que empezar todo el protocolo de nuevo Bueno, atención a todos por favor Quiero agradecerles que hayan elegido visitar las chacras del Delta Van a pasar unos días únicos en nuestro resort En el marco de una naturaleza, un silencio y una paz absoluta Absoluta ¿Gustavo? ¿Gustavo? ¡No! 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 ¿Está muerto? Está desmayado por el golpe, nada más Lola, vení, ayúdame ¿Lo vamos a dejar ahí? Calmate, va a estar todo bien ¿Pero siempre vino solo? ¿Si estás con otro tipo? ¿Pudiste hablar? No, no hay señal en ningún lado Lo mejor que podemos hacer es esperar la lancha de mañana Le revisé la mochila, pero no encontré nada ¿Qué querés encontrar? Está loco No habla, no hace un gesto, nada Este tipo tiene un plan, ¿no te das cuenta? ¿Cómo que se escapó? ¿Qué hacemos? Nos va a matar Quédate acá ¿Qué haces? ¡No! ¡No! No! No! No, 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 ¡no!